Te pusiste a mover eso como que soy así Que te tengo loca otra vez me va a decir Una miradera rara y con un titrixtito Una maleva llega cuando yo doble por ahí Una perrita, una bandita, una malita, una sucita Una perrita, una malita, una sucita Una perrita, una bandita, una malita, una sucita Dale, vamos a tu una puesta, boya miña que te gusta Una bandita, una sucita, una bandita, una sucita Una bandita, una sucita, una bandita, una sucita Una bandita, una sucita, una bandita, una sucita Ven peluche, vamos a hacerlo, boya miña que te gusta Y si yo doblo por ahí, entonces dobla por ahí Y si yo doblo por ahí, entonces dobla por ahí Una sola cosita con el T3T mami tu te vas a fundir que no te de pa mi tu eres una mala, una malita, una malita, una sozita, una mala, una malita, una malita, una sozita, una mala, una malita, una malita, una sozita, una mala, una malita, una magita, una sozita, ven vamos a una puesta, boya mía que te gusta. Solo una sorry, solo sorry, que sorry, que sorry, que te gusta sin el cori, vete pel con flow la body, boom a mari, vete tu silica en la pati con mori, si yo me paso de malo te voy a choca por sorri. El hecho lo que tu quieres, pues toma yo te la doy, a todos los 1500 la granja tomo con voy, en ti cadera que tu quieres, el tonto se te pela, voy, ven así que con todito en mi coro tomo playboy. Que si yo doble por ahí, doble a tu también por ahí, que si yo doble por ahí, doble a tu también por ahí, que si yo doble por ahí, doble a tu también por ahí, por bella duda, aclara que nos jugamos, brá. Y una perrita, una bandita, una malita, una sozita, una perrita, una malita, una sozita, una perrita, una malita, una sozita, dale vamos a una puesta, boya mía que te gusta. Una bandita, una sozita, 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 ven peluche, vamos a hacerlo, boya mía que te cuena bandita, una malita, lo pintaste en la carita, pero mira que bonita, tu te veas ahí tranquilita, pisa fino que tu celas, hasta el punto que molesta, y cuando yo te la prendo, te me quilla, te encareta. Yo te dije a ti, sí, que íbamos a hacer una puesta, después que te lo metí, dije que me quieres, pilete, una bandita, una bandita, una malita, una malita, una malita, una sozita, su mario nos respeta. Torona, sori, 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 ¿quién te gusta así en el cuore? Vete PalcoFro Your Body, fuma a mario, metel tussi, le calabati como, si yo me paso de malo, te voy a, yo capo, el sori. Torona, sori, 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 ¿quién te gusta así en el cuore? Y mete el perco en la body, fuma a mar y mete tu silica en la pata y como eres Si yo me paso de malo te voy a choca por solo Y una perrita, una bandita, una malita, una sucita, una perrita, una malita, una sucita Una perrita, una bandita, una malita, una sucita Dale, vamos a tu una puesta, boya mía, ¿qué te gusta? Una bandita, una sucita, una bandita, una sucita, una bandita, una sucita Ven peluche, vamos a hacerlo, boya mía, ¿qué te gusta? Ay, loco, soy yo, no sabes tu sombra El de los palos, no es tu loco, estoy con solo bataleo, todo el mundo Chocando, acabando con el cabello, todo el mundo, todo el agüitero Polo, el de los hojas, la granja, los 1500, los muchos, tú sabes que si te agarras te dan el combo entero Eso es un solo agüitero Ajá, polo, el de los hojas, la granja, los muchos, los 1500 Nosotros, sombres de los palos, cambiar los planes, tienen que hacer otra vaina Eh, ¿qué te digo? Si tú eres una bandita o una sucita